¿Qué onda banda? La semana pasada estuvo cargada de contenido pues sacamos dos mini reseñas, una de Lonesome Village, un sereno juego de acertijos creado por un estudio mexicano, y otra sobre Tactics Ogre, el relanzamiento de uno de los pilares de los RPG tácticos. También tuvimos la oportunidad de probar de manera anticipada Company of Heroes 3, que trae nuevos agregados interesantes para la campaña de un solo jugador. Dimos un vistazo al nuevo DLC de Humankind, que está centrado en la diplomacia, y Gordo Momentos nos ayudó con el resumen del stream sobre Pokémon Escarlata y Púrpura, y déjenme decirles que tiene un final que no van a ver venir. Y todo esto sin olvidar que estrenamos el Podcast 507, donde celebramos 14 años de Gordeo. Todo esto lo pueden encontrar en nuestro canal, y las ligas directas están en la descripción. Buen inicio de semana banda.